Para qué escribir, para qué cantar Si ellos no se paran a escuchar Para qué vivir sin saber amar Pudiendo morir, para qué sangrar Para qué reír, para qué llorar Si por ti mi mundo no se va a parar Para qué mentir sin saber callar Pudiendo fingir, para qué amar Para, para, el mundo no se para Para, para, el mundo no se para Le he rogado al cielo no sé cuántas veces Que me diera una razón No encontró respuesta, solo gilipolleces Le dije ideas de mi corazón Y en la oscuridad veo pasar los meses En mi vida ya no sale el sol Y la soledad me pide que la bese Y que le escriba otra canción Para, para, el mundo no se para Para, para, el mundo no se para Para, para, el mundo no se para Para, 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 el mundo nos separa Para, 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 el mundo nos separa Para, 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 para